Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar sobre cómo podemos invertir en bienes raíces con tan solo 100 euros por ejemplo. El objetivo de este vídeo es explicar cómo podemos invertir en el sector inmobiliario eliminando esa barrera inicial que tiene, que es que hace falta mucho capital para poder empezar de una forma decente. Y antes de empezar me gustaría daros las gracias a todos los que me estáis apoyando el canal, ya que cuando publiqué el vídeo anterior éramos como 98 suscriptores y en el momento en el que estoy grabando esta intro ya somos como 170 y no entiendo nada. Puedo entender que muchos venís de Twitter, porque ahí ya tengo una comunidad más grande, que ya hemos llegado a los 2000, llegué a los 2000 seguidores el 31 de enero y hoy día 2 de febrero ya somos 2200 casi, no estoy entendiendo nada, pero os quería dar las gracias y que sepáis que estoy súper agradecido y que cada día me despierto más motivado para seguir con todo esto. Y volviendo al tema del vídeo, ya os he dicho y vamos a ver cómo podemos o qué formas o qué tipos existen para invertir en el sector inmobiliario con poco dinero. Vamos a ver tres formas diferentes. Yo he invertido en dos de estas alguna vez, he probado y tengo la tercera que vamos a ver, lo tengo pendiente, aunque igual hago un experimento, hago una inversión solo para mostrarlo en el canal, para ver cómo se comporta, qué problemas hay y que sea básicamente una inversión del canal para todos para saber cómo funciona y cómo evoluciona. Bueno, eso ya os lo explicaré luego y ya me decís si os interesa o os gustaría ver un proceso desde el momento en el que invierto y ver cómo va avanzando ese proyecto. Bueno, pues ya os voy a dejar de dar la chapa y empezamos a hablar de lo que iba el vídeo. Y el primer tipo de inversión, la primera forma de invertir en bienes raíces con poco dinero va a ser la de invertir en REACH. REACH, REACH, no sé cómo se pronuncia exactamente, si no me equivoqué, REACH, pero bueno. Bueno, prácticamente un REACH inmobiliario es un fondo que tiene diferentes propiedades y que cotizan en bolsa, pueden ser tanto en Estados Unidos, los REACH inmobiliarios están en Estados Unidos, los de España se llaman SOCIMIS. Yo actualmente en mi cartera de dividendos crecientes, si no visteis el otro día el vídeo, os lo dejo por aquí arriba, enseño cómo tenía uno de estos, bueno, tengo dos REACHs, que son Realty Income y American Tower Corporation, AMT, que tiene un nombre muy largo, y estas empresas están obligados a repartir la gran mayoría de sus ingresos en forma de dividendos para sus inversores, que es un 90% en caso de los REACHs y un 80% en caso de las SOCIMIS. Este tipo de inversiones nos ofrecen simplicidad a la hora de invertir y transparencia, ya que sabemos cuáles son los activos que tiene la empresa en todo momento y podemos informarnos de ello. Y encima nos ofrece una gran capacidad de liquidez, es decir, que podemos venderlo de un día para otro, que es un problema que tiene el sector de los bienes raíces si compramos una propiedad por nuestra cuenta, por ejemplo. Y ahora que he empezado a hablar de ventajas y desventajas que tienen uno y el otro, voy a empezar a hablar de las ventajas. La principal ventaja que tiene invertir en REACHs es que nos hace falta muy poco dinero, por ejemplo, una participación de Realty Income cuesta aproximadamente 70 dólares a día de hoy. Luego, lo que he comentado, que tenemos más facilidad para convertir esta inversión en liquidez. Luego estaría la facilidad de inversión, que básicamente es hora de quedarse alta en un broker o a través de nuestro banco. Podemos comprar participaciones de diferentes REACHs, ¿sí? Y por último, apenas tiene mantenimiento. Nosotros compramos y cada mes, cuatro meses, doce meses, vamos a ir recogiendo dividendos. La inversión en REACHs también tiene partes negativas comparado con la inversión tradicional en inmueble. La primera cosa negativa que tiene es que no tenemos el control total sobre el inmueble o los inmuebles que controla esa empresa. Si nosotros compramos una casa para alquilar, podemos decir lo que hacemos con esa casa, si vamos a renovarlo, si vamos a pintar solo las paredes, lo que sea. Pero en este caso no podemos tomar ese tipo de decisiones. Y la segunda cosa negativa sería que perdemos ese poder de apalancamiento que nos ofrecen los bancos con las hipotecas. Ya sé que se puede apalancar a través de los brokers, pero todos sabemos que no es lo mismo. La segunda forma de invertir en inmuebles con poco dinero del que vamos a hablar en el vídeo de hoy trata ya sobre la tecnología blockchain y la tokenización. Seguramente muchos no sabréis lo que significa la palabra tokenización. Y lo voy a explicar un poquito por encima para que lo entendamos todos. Gracias a esta tecnología, a la tokenización, podemos separar en fracciones más pequeñas un activo tangible, por ejemplo, un inmueble. Y cada fracción se convertiría en un token. Y luego la empresa que se dedica a tokenizar estos activos vende los tokens a usuarios finales. En este caso, por ejemplo, a mí yo puedo comprar un token de una propiedad que está en Estados Unidos y ser copropietario de esa propiedad. Cuando soy copropietario de esa propiedad y si esa propiedad se alquila, yo tengo derecho a recibir una parte de los ingresos de alquiler de esa propiedad. A día de hoy existen ya varias empresas que se dedican a esto, incluso ya tenemos en España. Yo probé esta tecnología de la mano de Realty, que es una empresa americana, estadounidense, que se dedica a esto, compran casas, los tokenizan y venden las participaciones de las casas a usuarios finales y luego ellos se quedan con una pequeña comisión mensualmente de ese alquiler y cuando lo listan en su página web también se llevan un 10% del valor total de la propiedad. Fue una experiencia bastante buena, pero al final lo deshice porque estaba solamente probando y todavía creo que le quedan muchas mejoras a este mundillo. Pero también me gustaría comentar que en España tenemos una empresa que se llama Rental, que se dedica a lo mismo, compran propiedades en España y los tokenizan para que podamos comprar y poder ser parte de esas propiedades. Este tipo de inversión también tiene algunos pros comparado con la inversión tradicional en inmuebles y la primera de ellas es que podemos alcanzar a tener muy buena rentabilidad desde hasta el 13%, por ejemplo en Realty. Sé que si eres un muy buen inversor inmobiliario podéis conseguir mucho mejores rentabilidades, pero si comparamos con los REITs las rentabilidades son mayores. Luego, también que es una inversión más líquida que la inversión en inmueble tradicional, no tan líquidas como un REIT, pero por ejemplo más líquidas que una propiedad tradicional, ya que yo podría venderte mis tokens, por ejemplo a ti que estás viendo este vídeo, y no tendrías que vender la cantidad total de la casa, es decir, que no tendrías que desembolsar 100.000 o 200.000 euros para comprar ese inmueble. Otro de los pros que tiene este tipo de inversión es que podemos diversificar en diferentes propiedades, ya que podemos comprar mini pedacitos de casas, podemos comprar mini pedacitos de 20 casas, 30 casas y diversificar nuestro portfolio. Y luego ya la última ventaja que yo le veo es que no tenemos que preocuparnos prácticamente de nada. En el caso de Realty, por ejemplo, se encargaban ellos de todo y no tenía que preocuparme de nada. Ellos se encargaban de buscar nuevos inquilinos, del mantenimiento de la casa y nada más. Y otra cosa que quería comentar es que aquí repartían el dividendo o la renta, como queréis llamarle, cada semana. Cogían la renta total mensual y lo separaban en cuatro pagas. Y por último, la tercera forma de invertir en inmuebles con poco dinero que vamos a ver en este vídeo va a ser el crowdfunding inmobiliario. Muchos de vosotros seguro que habéis escuchado hablar de esto, e incluso que conozcáis páginas como Urbanitae, que es del que os iba a hablar hoy, que básicamente nos ofrece participar en promociones inmobiliarias, prestando dinero a esa promotora para que pueda llevar el proyecto adelante. Suelen ofrecer rentabilidades bastante buenas, la verdad, que además de una vez ya ha hecho un vistazo a más de un proyecto, pero tenemos un gran riesgo y es que en este tipo de inversiones, si el proyecto va mal, existe la posibilidad de perder el 100% de la inversión. Este tipo de plataformas, como os he comentado, van lanzando proyectos inmobiliarios de diferentes promotoras con las que trabajan y dan la opción a sus inversores a meter X cantidad de dinero. Y relacionado con este tipo de inversión, he pensado que igual os puede interesar ver en el canal cómo invierto en un proyecto de estos y cuál es el proceso que sigues y haciendo un seguimiento de este proyecto. Es una idea que he tenido, no prometo que lo voy a cumplir, porque tengo que encontrar un proyecto que me guste y también quiero saber si os gustaría ver esto. Así que si os apetece ver, os apetece que haga esto, este tipo de experimentos, vamos a llamarlo así, dejármelo en los comentarios y si veo algo interesante o alguno de vosotros ya está invirtiendo con ellos y me quiere dar algún consejo o lo que sea, pues bienvenido sea. Así que lo dicho, si os gusta esta idea y queréis verlo en el canal, apoyar mucho este vídeo, comentarlo, decirme que os gusta, darle a like, lo que sea, no soy muy de pedir esto, pero ya que estoy, si os podéis suscribir, lo agradecería mucho que estamos creciendo muy rápido y tengo muchas ganas de seguir. Así que eso, no me voy a enrollar mucho más. Si tenéis cualquier duda de algún tipo de inversión de los que he hablado, al igual que lo anterior, dejarlo en los comentarios, lo podemos debatir entre todos y poco a poco vamos todos a ir aprendiendo cada vez más. Pues eso, ya no me enrollo más y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el domingo que viene. Adiós. Adiós.